¿Ese Warzone 2? No, no, no. El 2 creo que no salió todavía Es el 1 O sea, el Modern Warfare 1 Bueno, ahora no se debería tildar, porque le bajé el escalado ese de renderizado Que hace que se vea más HD la imagen Pero bueno, en 100% igual está re bien Viene así por default, así que a ver qué onda Ahora debería ir mucho mejor Para, voy a revisar porque lo veo bastante bien Voy a revisar Si se cambió Si se cambió, bien Bueno Estamos chelo ¿Cuánto tiempo llevas tocando guitarra? Desde los 6, 7 por ahí Pero amigo, ya empezamos No puede ser, boludo Enemigo en el centro Concha de tu madre Opa Enemigo en el callejón trasero La delantera es nuestra Siga Meste, hijo de puta Bueno, se murió De aquí ve Che, ahora sí anda bien, eh Así que era ese nomás Qué hijo de puta Opa Ven, boludo, que tengo buenos reflejos Pero no lo mato Y es porque estoy en stream, boludo Yo ahora corto y sigo jugando Y soy re pro, boludo La puta de los parió La bronca me da Acá siempre hay alguien, boludo Que hijo de puta Que hijo de puta Todavía te mandé Tutor de un pibe tocando la guitarra No me acuerdo, amigo Tengo un vago recuerdo Es que veo tantas cosas por día, boludo Escucho a alguien Pero yo no puedo ser tan manco No, no, lo era buscar, boludo No puedo ser Buah Ay, Dios Ahora anda re piola, boludo ¡Nash! Dios Hijo de puta Ya fue, me parece que lo voy a dejar así, eh Porque Katato pega un cuelga, no sé ¡Uh! ¡Ataque aéreo de precisión, al suelo! ¡Uh! Amigo, pero Dios Hijo de puta ¡Ah! Moríte Enemigo En el oro En el oro ¡Ah! ¡Ah! Dale que empiezo, boludo, eh ¡Uh! Me recabo Vamos ganando, ¿no? Sí, viene ahí ¡Uh! Ahí hay uno ¡Ahí uno! Ya no hay De arriba Eh 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 Voy a uno Vi a uno ahí Ah, no Es mío Ah, hijo de puta Ven ahí Hablando de música El chat Me gusta Son los Los reals De re Uy Lo reventaron ¡Uh! No Quería matarlo yo Hijo de puta Me robaste la kill Dios Ah, no Hombre, está por dos XD No No, lo hubiera buscado Puede ser Uh, me recabo Me están disparando Por aquí Qué hijo de puta No, no, no Qué manco Amigo Manco Dios Uh Llegué justito, boludo Ah Dale que empiezo Dale, hijo de puta Me lo mataste Cuidado al disparar ¡Detente! ¡Vito! Llegué justito Para ofrecer apoyo ¡Opa! 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 ¡Uf! Hay uno ahí ¡Ah! Me encanta lo gráfico Este juegazo Sí, está muy bueno Por eso decía La verdad está al nivel De Battlefield, boludo A mí siempre me gustaron Mucho más los Battlefield Por el realismo Y este la verdad Aumenten la ventaja Este y el 2 Son muy buenos Bueno, ganamos Ven ahí ¡Gracias!